Hoy nos toca un modificador que la verdad es que de primeras a lo mejor no vamos a ver muchas cosas pero sí que sirve para dar un toque bastante estilizado a nuestros personajes, a nuestros objetos o hacer efectos bastante, bastante curiosos. O sea, sea que... vamos a ver. Directamente el modificador Cast lo que hace es como hacer que nos aproximamos a una forma predeterminada, ¿vale? Este Castear, pues habéis visto que el icono es como un cuadrado transformado en una semiesfera. Pues es básicamente como un morfing, una transición entre un objeto y otro, ¿vale? Pero habéis visto que este personaje se me ha puesto bastante... va a estar muy interesante sobre todo con personajes, ¿vale? Os lo recomiendo para eso. Pero habéis visto como este personaje de primeras lo que hace es que nosotros aquí lo primero que viene configurado es que al objeto al que se lo apliquemos en este caso va a intentar buscar la forma de una esfera. En este caso en los tres ejes. Nosotros podemos decirle que no lo haga en el eje Z, que no lo haga en el eje Y pero habéis visto que es bastante curioso y bastante llamativo y tenemos aquí una cosa que es el factor. Pues eso, factor a valor de 0 es que este modificador no está siendo afectado. Además, habéis visto que se pone en rojo. Factor menos 1 o 1 en positivo, pues ya es el inverso. Habéis visto que este se empieza a meter para adentro y no se invierte en geometría. O hacia afuera, que habéis visto que es intentar aproximarse a esa esfera en valor de 1. Ya tenemos nuestra esfera de nuestra geometría y si no empezamos a seguir exagerando, pues termina engordando nuestro personaje, ¿vale? Pero habéis visto que es bastante curioso en ese sentido y tenemos aquí eso, que nosotros podemos transformarnos en una esfera, en un cilindro, en un cuboide. Si lo probáis sobre todo con un cubo, por ejemplo, vamos a probarlo. Yo saco aquí un cubo y le pongo el modificador cast. Vais a ver como de primeras no hace mucho, necesitaríamos geometría. Recordar que todo esto siempre funciona con geometría, así que le voy a subdividir desde Edit Mode unas cuantas veces. Ya habéis visto que ahora ya sí que tenemos el efecto. Pero eso, se pueden crear efectos bastante curiosos. Habéis visto en este caso cómo intenta hacer una esfera de cada una de las caras. O sea, pueden salir cosas bastante curiosas. Temas de cilindro, este está bastante roto. Un cuboide, pues transformar un cubo en un cubo, poco vamos a hacer. Pero eso, elimino este, que es para que vieseis que también hay cosas bastante curiosas. Y este, por ejemplo, pues eso, quiero que se transforme en un cubo, empezamos a agrandarlo. Y sobre todo eso, para estilizar personajes, darles un toque más cartoon o cualquier cosa como ya fuera de proceso. O que estáis en proceso creativo y estáis creando personajes, pues a lo mejor tiene mucho más appeal este personaje. Con una cintera mucho más estrecha que nuestro personaje estándar, que se veía como muy normal. O pues eso, queremos que sea un tío, que sea un globo. Pues aquí tenemos un globo y además con las manos pequeñitas. O sea, tiene mucho atractivo, ¿vale? Luego, por otra parte, el radio, este radio es bastante heavy en el sentido de que nosotros donde lo marquemos es a partir de qué punto va a funcionar todo este factor que estamos nosotros aplicando, ¿vale? Pero es a partir de esta distancia funcionaría, pero pues eso, está un poco, que hay que tocarlo con mucho cuidado todo esto, ¿vale? Luego, por otra parte, el tamaño, en este caso, ahora mismo está configurado a que respeta el radio. Si nosotros lo quitamos, podemos tocar el radio, ya habéis visto que esto es lo que afecta. Lo que afecta es como el radio en base a esto, o sea, lo que es como la altura, por así decirlo. Ya habéis visto cómo empieza a sumar cosas a lo que es un poco la transformación. Y si no, también tenemos desde aquí, a ver, voy a quitar esto, voy a dejarlo a cero. Y desde aquí, si quitamos el size from radius, sí que podremos tocar aquí nuestro size y nuestro radius a la vez para hacer estos diferentes efectos, ¿vale? Con algo de factor, obviamente, necesitamos tener algo que poder transformar. Ya habéis visto que aquí podemos tocar un montón de valores si queremos que haya más tamaño, que tenga más radio o que tenga más factor todo este cast que estamos intentando hacer, ¿vale? Y luego, ya por último, podemos hacerlo pues lo de siempre. Podemos hacer que desde un objeto responda todo este cast. Nosotros podemos seleccionar nuestro objeto para que sea el que marque cómo es esa transformación. Habéis visto que esto es su... Mira qué cabezón. La verdad es que está bastante divertido este modificador, hay que decirlo, ¿eh? Puede que no sirva para mucho, pero mira el bailecito que te hace en un momento. Y por otra parte, también ya lo último que tenemos aquí, vamos, aparte de que cuando hemos añadido nuestro objeto podemos decirle que usa las transformaciones, que esto es las transformaciones de nuestro propio objeto, el que estamos instanciando, por así decirlo. O lo mismo, si nosotros tenemos un grupo de vértices, que esto queremos que sea la zona afectada, solamente queremos que sea o esta zona de los pantalones o la contraria, pues yo haría un nuevo grupo de vértices, se lo asigno y desde mi modificador, pues yo quiero que no afecte a las piernas, seleccionaría mi grupo y le daría esta flechita de invertir, básicamente invertimos el proceso, porque yo sí que quiero que sea cabezón, esto me ha molado. Así que pues ahí tengo mi modificador Cast, y sin hacer nada de modificaciones ni nada, tenemos aquí todo modificaciones de geometría, me refiero, tenemos aquí un personaje bastante curioso y pues eso, seguiríamos aquí pudiendo modificarlo, haciendo... Mira, este es el de Beetlejuice, el que tenía la cabeza de Indio, yo qué sé, pues habéis visto que es muy llamativo, ¿vale? No, esto ya es entreteneros todo lo que queréis, porque incluso yo ya me estoy entreteniendo más de la cuenta. Así que, lo he dicho, aquí tenéis vuestro Cast, que habéis visto que podéis hacer simplemente estas tres formas, es lo único, pero habéis visto que es bastante llamativo y hay algún efecto que puede estar bastante curioso. Así que, os lo dejo por ahí, espero que os haya servido, espero que hayáis aprendido algo y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao.